hola amigos como están hoy les grabé un pequeño blog espero les guste y si les gusta este tipo de vídeos háganmelo saber para que les siga subiendo estos vídeos vine aquí a walmart por un café pero me detuve porque me gusta venir en primera a perder el tiempo un rato enseguida a ver qué productos nuevos llegan pues siempre me entretiene el hecho de encontrar productos nuevos y distintos que pues no sirven mucho de hecho iba por un café porque me hacía falta pero me encontré varios tipos de café y pues quise probar uno que no había probado después se los voy a enseñar se los voy a mostrar y pues me encanta venir aquí a relajarme un poco a desestresarme un poco y pues espero les guste acompáñenme en este pequeño blog al final del vídeo les voy a mostrar lo que compré y vamos a probar este cafecito que compré juntos no les puede grabar audio en la tienda porque había mucho ruido y no se escuchaba bien pero lo grabé después y entonces bueno pues espero les guste y acompáñenme y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Somos de unЕНóstico Es uno de sus sabores que es vainilla y es muy parecido el aroma así que vamos a probarlo a ver qué tal está. vamos a prepararnos nuestra taza toda de café porque a mí me encanta el café y miren bello pues en esta época que ya empezó no empezó el frío, pero aquí ya está como que el ambiente húmedo entonces se antoja mucho mucho un café yo soy fanática de los cafés y bueno, me verán probando cafés en varias ocasiones para ver y para llevarles este tipo de recomendaciones a ver qué tan buenos son estos cafés. Vamos a probar a ver qué tal está. Vamos a ver también qué tan intenso está porque creo que este café es un poquito intenso, entonces le vamos a poner así como que moderado el asunto, no tomo mucha azúcar entonces le voy a poner solo media cucharada de azúcar y vamos a ver qué tal nos queda. Pues creo que le voy a poner otro poquito porque si se dan cuenta me quedó un poco transparente mi café, yo lo quiero un poco más, más espeso y bueno, a ver qué tal está, espero no me pase y espero también pues que no sea tan fuerte el sabor. Igual ya saben para los cafés pues hay que escoger unas galletitas, un pan riquísimo, lo que ustedes quieran, porque pues finalmente yo creo que la hora del café es una hora o un momento muy agradable, es cuando queremos relajarnos un poquito del trabajo o inclusive en el mismo trabajo nos podemos echar un cafecito. está delicioso, me gustó, está delicioso, me gustó, está delicioso. ¿Qué creen? Pues para mi trabajo yo generalmente escojo el tester porque me encanta el sabor a vainilla, pero este tiene un sabor más intenso a vainilla y también a café, o sea, es una mezcla así como que más intenso, no sé explicarme, pero la verdad es que creo que me gustó más este. El precio es muy accesible, la verdad, este frasquito me costó en Walmart 120 pesos, el otro creo que no sé, creo que tiene menos cantidad, pero el otro está en 147, creo que casi 150 pesos. Entonces, bueno, pues creo que es una buena opción para los amantes del café, para los que gustamos de tomar una tazota de café y bueno, pues los invito a que lo prueben porque está riquísimo realmente. Y bueno, pues hay que darnos el gusto de ir probando así varios cafés. Y no crean que me están patrocinando o pagando para hacer este tipo de recomendaciones, no, no, no. A mí me encantan los cafés, soy fanática de los cafés. Y bueno, ustedes mismos me pueden recomendar otras marcas de café para irlos probando. Y igual, no sé, de alguna forma, pues aconsejaron recomendar este tipo de bebidas que, bueno, pues nos gustan, tanto frío como caliente, se puede disfrutar muchísimo. Así que, bueno, pues los invito a que preparen también su cafecito porque ya empezaron la época de fríos y de lluvias intensas que, pues obviamente, es cuando se nos antoja un rico café. Aprovecho. Acuérdense que para tomar café, pues también con nuestros amigos, nuestros familiares o nuestros compañeros de trabajo, nos encanta el chismecito. Y pues yo les voy a contar uno que me pasó hace poquito. Y fue, pues, en uno de esos momentos en que me meto a la tienda para comprar café o así algo. Y entonces, bueno, pues llegué del trabajo y le dije a mi hija, acompáñenme a comprar algunas cosas al Walmart, ¿no? A la tienda departamental. Y bueno, pues ya, estando ahí, nos agarró un aguacerototote en donde se escuchaba, pues, la lluvia súper fuerte y se escuchaba como que estaba granizando demasiado. Y, pues, ¿qué creen? Que, pues, para evitar que se metiera el agua, cerraron la tienda. Y todos los que estábamos dentro, pues, tuvimos que esperarnos como hora y media para que pasara, pues, la lluvia más intensa. Entonces ya iban a ser casi las nueve de la noche. Y no podía dejar de llover. O sea, estaba lloviendo terrible, mucho, muy fuerte, con muchos rayos. Y la verdad ya me había asustado. Entonces, bueno, lo que quería era que pasara rápido la lluvia, pero no se quitaba. Entonces ya cuando abrieron las puertas para que pudiéramos salir todos, porque ya iban a cerrar, ¿qué creen? Pues no había taxis. Ya también los taxis ya no estaban, porque la lluvia estaba súper intensa. Y, pues, la verdad, sí le sufrimos. Entonces, pues, aquí ya empezaron muy fuertes las lluvias. Espero que ustedes tomen sus precauciones para cuando vayan a salir. Y, sobre todo, bueno, si llevan chiquitines, los hamburguesos, pues, cuídenlos mucho, porque la verdad es que sí, la temporada de lluvias, pues, nos pone a todos en aprieto, sobre todo cuando a lo mejor no llevas un vehículo y, pues, dependes de un taxi. Pero, bueno, todo bien. Y, pues, a disfrutar este rico café, que precisamente para eso lo compramos, para el chismecito y, pues, para disfrutarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!